Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Jens Stoltenberg aseguró que el camino más rápido para la solución negociada en Ucrania es el envío de armas. El secretario general de la OTAN advirtió de que una victoria rusa sería una tragedia para los ucranianos, pero también peligrosa para el bloque. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este domingo que el camino más rápido hacia una solución de paz negociada entre Rusia y Ucrania es continuar apoyando a Cube con armas para potenciar su fuerza en el cambio de batalla, lo cual beneficiaría su posición en una potencial mesa de negociación con Moscú. Durante un discurso en la conferencia de seguridad FOLK que se celebra en la ciudad sueca, Stoltenberg indicó que aunque es imposible decir cuándo o cómo acabará el conflicto en Ucrania, se sabe que la mayoría de los conflictos acaban en la mesa de negociación y esta probablemente acabará así también. Lo que los ucranianos logren en la mesa de negociación dependerá de su fuerza en el campo de batalla. Si queremos una solución de paz negociada en la que Ucrania sobreviva como un país democrático independiente en Europa, el camino más rápido es apoyar a Ucrania. Las armas son, de hecho, el camino hacia la paz, señaló Stoltenberg durante la conferencia. El secretario general de la Alianza advirtió de que una victoria rusa sería una tragedia para los ucranianos, pero también peligrosa para nosotros, porque manda un mensaje el presidente ruso Vladimir Putin y a otros líderes autoritarios de que si usan la fuerza militar conseguirán lo que quieran. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pues te lo pregunto directamente. ¿Por qué Rusia ha invadido o invadió Ucrania? Bueno, yo creo que para ellos simplemente Ucrania, para ellos en su concepción, es parte de Rusia en todos los sentidos y especialmente incluso desde el punto de vista de la seguridad. De hecho, vamos, su servicio, el servicio de inteligencia que tenía asignado Ucrania era el servicio de inteligencia interior de Rusia. No era el de exterior, curiosamente. ¿Por qué lo veían así? Pues porque obviamente Putin ha estado manipulando los mecanismos de Ucrania mientras ha estado en la política. Por tanto, él veía que Rusia ha controlado Ucrania. La República Socialista de Ucrania siempre estuvo en la URSS. Ucrania, pues el grueso de su historia, ha estado de alguna manera sometida o pendiente de las decisiones que se tomaban en Moscú. Y los rusos, al ver que a raíz de los acuerdos de Minsk, pues no funcionaron en ningún sentido, que Ucrania obviamente no tenía intención de someterse a esos acuerdos, entre otros motivos, porque fueron impuestos tras las victorias militares rusas en la guerra de 2014. Pues viendo esto, habiendo, bueno, pues contemporizado durante bastante tiempo y viendo que no había otra, bueno, una alternativa clara a esto, decidieron que para evitar que, digamos, el nacionalismo ucraniano, que es más opuesto a ese nacionalismo ruso, que considera Ucrania parte de Rusia, se impusiera de manera definitiva, pues solo les quedaba una herramienta que era la militar. Y de ahí entiendo yo que proviene la invasión realmente. Pero claro, Iago, todos tuvimos cierta idea de lo que iba a ocurrir. Nosotros, prácticamente como espectadores, y por nosotros me refiero a todos los que no estábamos luchando en ese conflicto, los políticos, los generales incluso que no estaban en activo, todo el mundo esperaba algo. ¿Tú qué crees que Rusia esperaba que iba a ocurrir cuando cruzó la frontera? Bueno, yo creo que eso lo tenemos todos bastante claros, ¿no? Yo creo que hace no mucho he usado un símil, ¿no?, que era una marcha verde. No es exactamente eso, desde luego. Pero bueno, algo así, un golpe como el de Crimea, relativamente incruento, en el que entro y solo por la imagen que tengo y solo por el miedo que me tienen, pues yo rápidamente capturo los objetivos. Tenían un plan B, que yo creo que es el, bueno, tú analizas las bajas rusas el mes de marzo, el principal mes de la ofensiva rusa, y ves que son bajas muy elevadas. Entonces, obviamente había un plan B, que era asaltar, intentar tomar, especialmente Kiev y una parte importante de Ucrania, mediante asaltos, pues eso, masivos de alta intensidad. Quizás el gran problema fue que ese plan B no se lo habían acabado de creer los rusos, de una manera clara, no existía, estaba en la mente de los generales, pero ni se había ensayado, ni había unos preparativos, yo creo, muy claros para ponerlo en práctica. No había una buena coordinación, desde luego en todo el frente tampoco. Entonces, cuando se quiso poner en marcha este plan B, fue muy, ya digo, todo hecho manga por hombros, si se me permite la expresión, y eso llevó a que fracasara en tomar especialmente Kiev, que yo creo que era el centro de gravedad inicial de la guerra, y a partir de ahí, pues las cosas se tuvieron que poner mucho más puesta arriba, tuvieron que reajustar su estrategia, pero bueno, yo creo que esa es la clave, básicamente. ¿Y qué papel jugaron las primeras 72 horas? Porque para muchos fueron el momento en el que se decidió todo, aunque ya llevamos 10 meses, pero fue ahí cuando ocurrió. El aeropuerto de Hostomel, perdón, el que fueran las tropas antidisturbios en algunas de las carreteras la punta de avance, que es algo que ya nos indica qué es lo que se esperaba, pero bueno. Totalmente, yo supongo que como muchos otros considero que esas horas fueron cruciales, y fueron cruciales principalmente porque Zelensky se quedó en Kiev, y yo creo que a ti te gustará más o menos Zelensky como político, a mí personalmente no es mi prototipo, porque yo soy igual muy seco, muy, no sé si decir castellano, me gusta, como todo muy serio y muy tal, pero realmente Zelensky tuvo un valor enorme quedándose en Kiev y haciendo ver que estaba ahí, que estaba con su ministro de defensa, con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque además muchos ucranianos no se lo esperaban realmente. Es como si en España hubiera una invasión de una potencia, una gran potencia, ¿no? Y resulta que Pedro Sánchez, el ministro de defensa, tal, todos se quedan en Madrid a aguantar en el peor momento cuando nadie se los imaginaba, ¿no? Pues ese es el efecto. Y ahí sí que eso fue clave porque material antitanque tenían, inteligencia proporcionada por Occidente tenían, y lo que no estaba claro es que fuera a ver la moral de combate necesaria para aguantar eso, y la hubo, y eso yo creo que ya fue, ya de inicio eso se lo puso a los rusos mucho más difícil. Y el error ruso fue obviamente no estar preparado para eso, pero está claro que esas primeras ni siquiera 72, casi 48 horas fueron cruciales, sobre todo porque elevaron la moral y luego al margen de que se impidió que aunque los paracas rusos lograron establecer una cabeza de puente en Gostomel, no pudieron luego ampliarla con un segundo escalón de asalto aéreo, luego además el enlace con las fuerzas que venían por tierra tardó algo más, salvo algunas unidades que se colaron rusas, pero tardó algo más en llegar, luego las milicias territoriales controlando la retaguardia con apoyo de la Guardia Nacional, la policía, lograron contener todas esas acciones de los saboteadores los primeros días que estaban por todas partes, ¿no? Y bueno, con eso y trayendo refuerzos y con la gente ya más motivada, pues se pudo frenar un envite ruso que por otra parte también estaba muy mal organizado. Así que sí, obviamente, supongo que estamos todos de acuerdo en que eso fue bastante claro. Bueno, hay un factor aquí que cuando se discute entre politólogos y politólogos que tienen yo diría que enorme peso, no solo a nivel español, sino internacional, que a mí no me acaba en lo personal de convencer. Te voy a preguntar tu opinión al respecto, pero en algunos análisis políticos, si no hablo militares del conflicto, parece como que todo, toda la decisión... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.